muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos de las redes sociales nos siguen como yo se llama el pulgacito y este día nos encontramos una vez más acá en las veraneras con el club o country beach o rancho de playa y pues le vamos a dar unas tomas más o menos un poco diferentes a la vez pasada así que qué es en este vídeo y le vamos a decir en qué rancho estamos hospedados como llegamos acá y qué es lo que vamos a hacer en este vídeo así que quédense que yo sé que este vídeo le va a interesar muchísimas gracias por seguirnos y corre vídeo ahí viene la intro y luego pues lo volvemos a ver ahí en unos segundos bueno después de esa bien introducción miren déjenme mostrarles que este es como el mapa de todo el lugar según mis cálculos estamos ubicados basándome en el barco y la introducción de atacachico plus aventura y estamos acá en esta parte como en esta esquinita y pues pasamos por ese redondel venimos acá y todo y nos dieron lo que es él el brazaletío para poder ingresar y esto es porque usted se hospeda verdad en los ranchos que estamos acá mencionando anteriormente y que nosotros vamos a mostrarle después de las tomas de que de las que vamos a hacer acá ahorita donde está todo lo que son las piscinas y vamos a ver si le hacemos tomas también aéreas para que más o menos ubique lo que es la playa que está allá y también ahorita están aquí los brothers de atacachico plus de chuve blog existen errores que se quedó asando la carne y 20 días y que días con los días que por ahí andan grabando también y pues un saludo muy especial a los red riders por ahí así que ahorita dejamos con las tomas aéreas y posteriormente vamos a ir a grabar lo que es el rancho esto es como el extra verdad usted renta el rancho que se llama al mar gaviota el rancho se llama al mar gaviota y lo dijo y al amigo suve blogs y usted se viene con los con una tarjetita que le vamos a demostrar mucho posteriormente viene le ponen como les digo el brazalete y usted tiene acceso a todas estas atracciones verdad aquí acuáticos del lugar de rancho de club así que continuamos para el vulgarcito alexis.c alexis.c Cris Mejía El aspirante lírica El de la nota, bebé 503 Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo ha sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo ha sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido Sufrió de una guerra para los 80 Y un terremoto que golpeó Mi abuelo me cuenta que fueron días duros y difíciles Muchos se fueron sin querer queriendo Pero la situación los estaba corriendo El país estaba golpeado y muchos sufriendo Pero no se rindió, rápido sobresalió De su pueblo luchador de sangre azul y blanco Llegamos a un mundial sin que nadie nos conociera Nos metieron diez, ese recuerdo siempre queda El estadio siempre lleno aunque estemos perdiendo Celebramos un gol y siempre estamos contentos Hacemos cualquier cosa pa' sentirnos unidos Y demostrar que el salvador sigue vivo Que somos cachimbones y que todo está chivo Que no nos rendimos y que estamos al tiro Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo ha sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido Tome esta canción, patria querida Tú sabes que te amo y te llevo en mi vida Algún día regresaré y feliz te encontraré Bailando cumbia con la San Vicente El carnaval de San Miguel y los hermanos Flores Creo que estilo cumbia urbana pone Con interpelón la quiebra nunca se oye Y con Kifli mi tierra es la que baile En las fiestas patronales comerme un delote loco Escuchar la recordada con un atol de coco Correr y esconderme de los toritos pitos Esperar la medianoche hasta que queme la pólvora Bueno amigos después de las tomas ahí verdad Les tiro pulgarcito del dron Déjenme contarles de que ya les dije Pero les voy a ver a decir De que con la tarjeta ven Judy ¿Dónde está la tarjeta ahí? La membresía La membresía ok La tarjeta membresía Miren con esta tarjeta Usted puede ingresar verdad Esto te lo dieron Te lo dieron Si adquiere el rancho El rancho verdad Si Almar Gaviota Almar Gaviota Ofrece esta membresía Para que puedas venir aquí al resort Y pueden venir 10 personas o 9 9 9 ok Pero si usted no ha rentado rancho No está hospedado ninguno Usted puede venir exactamente a este lugar Y yo creo que cuesta 30 dólares el día ¿O no? Ahorita está a 20 A 20 Pero tengo entendido 10 consumibles Como dicen 10 consumibles Que usted puede pedir un plato de comida O algo que tenga el valor equivalente En efectivo a esa cantidad Y disfrutar de lo que es la playa Y el lugar verdad El área donde se quiera sentarse Y todo Forma de llegar Pues yo me vine en una ruta Que de Santana Conduce a Sonsonate Y ahí la agarré en el mercado Colón Y de ahí pues me dieron rayos amigos Pero igual hay un bus de la terminal Que viene para acá Ahorita desconozco Se me ha olvidado Pero la vez pasada que fuimos al Kodash Ranch Si me recuerdo Ahí lo pueden ir a ver Kodash Ranch Y pues posteriormente estamos acá Bueno ahorita empezamos grabando De lo que es el resort Porque andamos por acá Y allá en el rancho Les vamos a mostrar posteriormente Cuando vamos a asar la carne Y la vivencia que se tiene La verdad que el rancho está muy bonito Muy accesible Amplio Aire acondicionado Tiene todo para cocinar Si usted quiere cocinar Pues puede traer sus cositas Y hacer lo que usted guste Pero si no Se puede venir acá A este punto Donde le estamos mostrando ahorita Que posiblemente Venga algún gerente Algún chamaco O alguien A darnos la información De más o menos Cuánto cuestan los platos Y cosas así Y si no pues Acá se queda la información Así que señores Continuamos Y nos vamos a mover A echarnos una ducha No creo que lo grabe Y después también Nos vamos a mover Al rancho Vengy 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 Tengo ganas de estirarme Al tobogán Pero es de niño Ah vos estirate viejo Para que recuerdes el tiempo 200 libras Yo la vez pasada Me tiré Y no hay problema Soportó Si Soportó Si Se puede Es de niño Vaya No no A las rodillas Te va a llegar a lo mucho Si Y ahí está Mira ahí está Vengy Díaz Que día con los días Que día con los días Ya está la comadre Comadre Busquenos en Facebook Que día de los días Aquí vamos a promocionarnos Y en YouTube En YouTube como Vengy Díaz S.B S.B. No le olvide poner Vengy Díaz S.B. Perfecto Miren estos hombres Tienen unos videitos ahí Jugosos Y verdad Gracias por invitarnos también Porque realmente Él es el originario Que nos invitó Y ahí estamos Y anda también Por allá Tacachico Plus Aventor Con su team Y anda Chuebloc Y anda Christian Explore Que nos está cocinando la carne Porque ha perdido La apuesta ¿Verdad? ¿Qué dicen? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? No lo va a hacer ¿Vos qué decís? No lo va a hacer ¿Qué rogado? Rogado Para que comer Y a cocinar No hombre Está difícil Bueno señores Vamos a dar un recordito Más o menos por acá Le vamos a mostrar Lo que es la parte de la playa Y pues nos vamos a retirar Lo que es el ranch Ahí van a estar Ahí se van a quedar No van a quedar Allá 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 Con este video También quiero saludar Ahí a mi amigo El marino Santanego Que es un poquito Estuvo por acá Y chulada Del lugar La verdad Muy bonito Los precios Creo que son bastante accesibles El rancho En el cual Estamos hospedando Cuesta Dos cincuenta No importa Temporada baja Temporada alta Este precio Estable O estándar O estandarizado Fijo Y miren Vamos a entrevistar Vamos a entrevistar A los brothers Que andan acá Miren Hoy Hoy está más profundo Men Va miren Hoy está más profundo Men Está llenando Está llenando Está llenando Hoy hay abundancia Hay abundancia Aquí tenemos a Takachiko Plus Aventor Contra Contra Ojo Contra ojo Andas para Facebook Simón Ahorita es para YouTube Para YouTube Para las redes sociales Aquí estamos en vivo Saludos Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Vos qué decís? Vamos a hacer una apuesta Entre nosotros ¿Vos qué decís? Yo digo Desgraciadamente Digo que Le voy a dar un voto Bueno Le voy a dar un voto De confianza Le voy a decir que sí Que sí Aunque ya sabes Que vas a perder La hermana habla La hermana habla Ni el fuego va a poder encender Es que Cristian Se le quema el agua Se le evapora Ajá Ajá Aunque Aunque ya sabemos Que tú vas a tocar Tirarnos a la piscina otra vez Ojalá no quede mal Viejo Vamos a hacer un voto De confianza Sí No nos detienes Por lo menos Por lo menos Que haya echado Se salva Con que haya echado De carbón A la parrilla ¿Cómo se salva? Porque vos No, oílo bien Oílo bien Porque es que no se le tiene Ni el más mínimo Fe Que haga algo O sea Eso vamos No, no, no Espérate Hay que darle al César Lo que es del César Sí, sí Cristian tiene Tiene una Gracia Quizás nadie Se le quita Es el primero Que esté en la mesa A la hora de servir la comida Sí, sí Es el primero Y si es posible Ni se sienta Y desaparece la comida Ajá Por arte de magia El mandrake Le dicen Desaparece Lo comestible Bueno Lo que le quiero decir Está que Con el simple hecho De que se haya levantado Y tal vez haya intentado Mover la parrilla Ya se salva Hizo un intento A eso vamos Va Porque la verdad Que aquí Para mirar este Pedro No le tienen nada de fe Al brother Ahí estamos Bueno Le vamos a enfocar Prácticamente En lo que son las olas Porque yo creo Que solamente Ola le vamos a decir Al mar Porque no vamos a meter La vez pasada Podemos ingresar Hasta por aquel punto Miren Por allá Y el amigo Eric Hasta aquella roca Se va a subir Ya no está Como cuando venimos Ya empezó a bajar Miren Yo no me voy a meter Porque tengo miedo De venir todo a un lado De cara Por ahí Miren Así que Ahí está señores Los dejamos Muchísimas gracias Seguimos con Tomás allá en el rancho Para ver si el brother Asó o no Asó la carne Y aquí los dejamos Con estas bellas vistas De lo que es El rancho de club De las veraneras Lindo de Salvador Lindo el pulgarcito Que veía Nuestra gente luchadora Y sobre todo A ustedes Muchísimas gracias Por ver Y compartir los videos Y ahí van a disculpar La jodargia Que siempre se tiene Y la decepción Que se le ocasionaron A esta muchacha Que esta vez Estaban a bañar Y ya nos animaron Ah se van a meter Vamos a ver Cuando les de vuelta Las olas Entonces Perfecto Que se le ocasionaron Gracias. Bueno, miren, señores, ya estamos en el rancho. Vamos a estar los brothers. Vamos a darle una media. Miren, el rancho consta de internet. Nosotros estamos por irnos. Acá tiene una sala muy bonita. La cocina, como les dije, usted puede traer sus cosas preparadas y ya cocinar acá. Ha tenido un área de parrilla también. Acá donde están las cosas de cocina. Y miren, ahí están los cuartos. La verdad que se ve así porque ya nos vamos. Ya está para retirarnos. Pero acá nos quedamos nosotros. Como les dije, en un live por ahí. Acá están todos los cuartos. Miren, con su respectivo aire acondicionado. Y acá el baño. Y pues lo que les voy a enseñar está la piscina. Vamos a ver ahorita, miren. La piscina. Cristian, hay unos zapatos que has dejado ahí en el cuarto. Preguntarle ahí. Miren, acá está el área. El parqueo. Por acá está la cocina. No, perdón. La cocina, la lavadora. Acá eso no le hagan vela. Ropa. Y miren, acá está la piscina. Pues se puede divertir. Por allá está un área de descanso. También pueden hacer un asado. Las hamacas. Y todo chulada. La verdad que muy bonito. Vamos a ver si logramos conseguir unas tomas aéreas por ahí. O si no, pues solamente lo vamos a dejar con unas foticos. Así que muchísimas gracias. Los precios son 250 dólares. Siempre las 24 horas. Usted entra, digamos, a las 3 de la tarde. Sale a las 3 de la tarde del siguiente día. Y así sucesivamente. Mira, aquí andamos en la parte de atrás. El parqueo amplio. Bello, bello. La verdad que muy bonito el lugar. Así que es recomendadísimo. Bueno, y es así como me dejan mis compañeros. Acá en la terminal del occidente, digamos. Pero acá en Sonsonate. Y agarrar el bus que me llevas a Santa Ana. Muchísimas gracias por haber visto el video. Debe ahí y comparta. Y voy a seguir a mis compañeros. Mostradores y creadores de contenido ahí. Así que muchísimas gracias. Debe ahí y comparta. Y coméntenos ahí. Que otro algo. Deberíamos a visitar. Así que bendiciones siempre. Y en todo lugar. Y salud. Salud. Y en todo lugar. Y en todo lugar.